¡Muy buenas a todos gente! Bienvenidos a Pokémon Rojo Fuego Random Vlog Estamos en Ciudad Azafrándome Me lo dejamos el otro día Que habíamos pillado amarsado No lo he metido en el equipo, ¿vale? Voy con los mismos Pokémon de la otra vez Así que, continuamos Vamos hacia la ruta 16 y después Ciudad Azulona Que por decir, eh... Fucsia Vamos de ahora a Ciudad Fucsia, gente Vamos a por la Medalla Alma Aunque en el... Ya os la veáis en la sexta posición En la quinta O sea que Ricky, pues... No conoce mucho de Kanto y el pobre, pues, se lía Pero bueno, no pasa nada Se lo perdonamos, gente Ah, no quería pelear contra esto Pero bueno, ¿qué más da? Gente, hoy muy probablemente sea capítulo de evoluciones Muy probablemente Porque he estado dando nivel a los Pokémon, ¿vale? Bueno, a esto la verdad es que me lo meo prácticamente Bueno, no, con este no Y lo he dejado a casi todo a puntito de evolucionar De hecho, una evolución he tenido que cancelarla Porque quiero que se vea aquí en el capítulo No pensaba que iba a evolucionar tan pronto Me he estado que evolucionaba más tarde Pero bueno, hoy probablemente sea capítulo de evoluciones Como ya digo, gente Así que... Vamos con puño, trueno, triple patata Que no me quito... Sí, puede que se quita un poquito Sí, 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 sí Quita, 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 quita Joder, sí, quita, sí, quita, sí Me cago en la leche Ha quitado, ha quitado Yo puede ser que no lo mate Así que... Mal asunto El es más rápido Hay que cambiar de Pokémon, gente Hay que cambiar de Pokémon Y va a ser R Porque así... Cae debilitado Bueno, R es posible que sea el único que no evolucione ¿Eh? Bata de asalto Ya está A R le queda mucho para evolucionar todavía Creo que he evolucionado al 40 o así, creo Creo No lo sé, no me acuerdo Vale, agarramos de experiencia El siguiente Pokémon es Kabutops Creo que puede volver Eros Eros puede volver tranquilamente Y colarle un puño, trueno Vale, Kabutops Ahí está Vale, vamos con puño, trueno Utiliza agarre Que eso es... No sé ni de qué tipo es Vale, puño, trueno Yo creo que no va a caer Pero... Casi Le quitamos más de la mitad de la vida, gente No, Canto, no Ah Bueno, tenemos la Pokéflauta Es lo bueno Vale, pues se nos duerme Está dormido como un tronco Recordad que... Próxima muerte Acaba en bloque, gente Mira, despertar Usar Ahí está Vale Se despierta Utiliza Uh 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 ¿Cómo lo matamos? Con Giga Drenado Vale, me tiene que volver a golpear Para que yo pueda utilizar Otro ataque Dulce aroma Bien Madre mía El mismo destino, gente Como se lleve el bloque Un mismo destino Va a ser Curioso Va a ser Curioso Vale Muy eficaz Ok Caputo se ha perdido Energía Listo Eh... Eros subió a nivel 32 Por lo que Eros va a evolucionar Gente Tenemos a Agron Tenemos a Agron, gente ¿No evolucionó al 32? Pensaba que sí Fuck Pensaba que sí Bonita bici, dámela No No, mía Pensaba que evolucionaba al 32 Qué feil Entonces no sé a qué nivel evoluciona Sidra Uh Vale, tenemos puño trueno Eh... Puño trueno Bozarrón Me quita prácticamente Nada Vale, vamos con puño trueno Ahí está Le da KO Sí, le da KO Muy eficaz Vale, perfecto Vale, le damos KO Ganamos un poquito de experiencia Un poquito bastante Doom Space Doom Space ¿Qué tipo era? Tipo normal Vale, si es tipo normal Eh... Echalme el le quitado de esquí De haber tenido tajo cruzado Obviamente pues me mola más Tajo cruzado Así que Puede Eh... Golpear con tajo cruzado Eh... Tajo cruzado ¿En serio? Menos mal Vale, le damos KO No, no No, pero casi No, pero casi Descanso Oh Venga, va Vale, ahora sí Tajo cruzado Fuera Vale, hagamos un poquito de experiencia Slugma Sí, quiero cambiar de Pokémon Vamos a meter a Nido King Que tenía Tumba Roca Así que le daremos KO Sin ningún problema Calvo Koji El Calvo Bleso No está por aquí Debería de estar, eh Molaría poder cambiarle el nombre A alguno de De los entrenadores estos No sé si se podrá Puede ser que se pueda La verdad Vale, Tumba Roca Es que va a caer debilitado, eh Muerto Fuera Vale Ok Fácil Vale, vamos a continuar Gente, vamos a hacer Ciudad de Fucsia Esta ruta La verdad es que no supone Tampoco ninguna dificultad No, al menos El nivel con el que El nivel que tenemos ahora Bah Somos los motoristas Las estrellas de la autopista Wow Qué gran reba Aquí tiene el Team School Su origen, eh, gente Este de mayor Se hizo del Team School Os lo digo yo Motorista aberto Octillery Fácil Fácil porque tenemos El puño trueno Así que lucha Puño trueno Golpea Pues no le hemos quitado A poco Garra de dragón No hace prácticamente nada Pasó de tipo acero Uf Casi Vale, hay que cambiar De Pokémon, eh Tanita nuevamente, tú Entra Y quítame ese Octillery De en medio Con tu potente Gila drenado Garra dragón Este garra dragón Me está dando miedo, eh Pero bueno Gila drenado Ahí está Vale Recupera bastante vida Bueno, le hemos quitado Más vida de cómo Recupera Demolición Nah, somos fuego Somos fuego volador Así que No hace prácticamente Nada Cuerpo ya malo que va Ok Gila drenado nuevamente Y que ha debilitado Listo Fácil La de ver Vale Muy eficaz Gamos un poquito de experiencia Ok Por cierto Por cierto Me gustaría ir a la zona Safari Hoy Capturar Ahí Pokémon nuevo A ver qué nos sale ahí Siento curiosidad por ver Qué sale en la zona Safari Vale Vale, voy a tener cuidado por aquí Que no me salga ningún entrenador Creo que si pulsábamos la B Vale Si podemos bajar Despacito Vale Vale Vamos por aquí Aunque aquí creo que Había uno Ah, no Vale Esos entrenadores Bastante débiles Para el nivel que tengo Entonces Lo veo más como una pérdida de tiempo Gente Vale Creo que aquí podemos capturar Sí, podemos capturar Vamos a capturar De hecho A ver Hay que capturar Hay Y es un Kitty ¿En serio? Hostia Un poquito de vida me queda Eh Kitty me lo cargó Si me lo cargó No, no lo busco Sinceramente Paso de Kitty Me encanta Corte Tiene que ser corta la fuerza Y aún así me lo cargo Porque se ha estado golpe crítico Paso de ese Pokémon Sinceramente Me he quedado una vida Que más me da a mí ese Pokémon Bueno, afuera Mira la zona Safari Bueno, primero voy a Curar a los Pokémon Es lo primero que voy a hacer Curar a los Pokémon Así que vamos a curar Ok Y no Fuera Y ahora sí Vamos a la zona Safari Hay que pillar El Bueno La M o fuerza No Surf Y los dientes Del Del guarda Esta es la zona De Safari Por solo 500 Pokégenes Podrás Coño 32.000 Podrás atrapar a todos los Pokémon Que quieras en el parque ¿Te gustaría probar? Sí Son 500 Pokégenes Por favor Aquí solo usamos un tipo De concreto de Pokéball Ok Te voy a ser Cuando saco Tienes tu Safari Balls O tu tiempo Que te vaya bien Gracias Vale Voy directo a la zona No me quiero quedar sin tiempo Así que Era por aquí A ver Por aquí Vale Tengo que acordarme También de Todo el camino Vale Pokémon de la zona Safari Gente Es un Encima Paras Ya lo teníamos Pues nada A tirar Pokéballs Ahí está ¿Y cómo se llamaba Paras? ¿Os acordáis? Yo no Voy a buscarlo Vale gente Pues encima va Santiago Acabo de ir a buscarlo Así que Santiago Pues vuelve a ser un Pokémon Eh Bigito y coleando Vale Mira aquí hay un objeto Vamos a cogerlo MT11 Puño y hielo Ostras Me viene a verla Loco Vale y por aquí ¿Qué tenemos? A ver Coño Piedra hoja No me vale para nada Vale pues no se puede Ok vale Podemos continuar Hacia Los dientes de oro Y el surf Restado todo Eso sí que me viene muy bien Eso sí que me viene Muy pero que muy bien Vale a ver Greimer Pues eso habrá salido Antes machote Ay no 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 Este no lo puedo utilizar Lo que captura es Se captura En serio No puedo utilizarlo gente De hecho no Ni a darle apodo ¿Quieres ponerle mote? No No puedo ponerle mote Y en cuanto llegue a PC Lo libero Vale Vale hay un objeto El cual pues no he cogido Vale Y ahora era Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por acá Vale otro Pokémon Fluffy Puedes haber salido antes Machote Que Fluffy sí que me mola Vale Vamos por aquí Pokémon Fluffy nuevamente Huida Huida Vale a ver Mt47 daño secreto Bueno Bueno Proteína Ok Seguimos por la zona safari Por aquí ¿A quién le enseñó el surf? ¿Quién puede aprender surf? Buena pregunta Fuerza seguro que lo aprende cualquiera Dientes de oro Vale tenemos los dientes de oro Mt32 Golpe aéreo Bien Me mola eso Me mola Me mola bastante eso Tenemos que estarizar por ahí Si lo puede aprender Pues estaría guay Ah Por fin Es la primera persona que llega a la casa secreta He organizado un concurso con motivo de nuestra inauguración Y estaba empezando a preocuparme que nadie ganara nuestro premio Enhorabuena Has ganado La MO03 La MO03 es surf Un Pokémon podrá llevarte por el agua Y esta MO puede ser utilizada una y otra vez Tienes muchísima suerte Te llevas un fabuloso premio Ok Vale Zona safari Completada con éxito A ver Pokémon no Pokémon no Mochila No Datos no Mochila Pesadito A ver Mochila MtMO Abrir Surf ¿Alguien puede? Sí Nidoking Increíble Pero Puede Pues le quito Tormento Le quitamos Tormento Nidoking aprende surf Ok Vale ¿Podemos surfear ya? No, no A ver Pokémon Surf No Ok Vale Vámonos de aquí ¿Puedo salir volando de aquí? De la zona safari Sí, ¿no? Sí Vale Pues vamos a Darle los dientes de oro al guarda Ahí está Y nos dará la MO04 Gracias majo Menos mal No había quien me entendiera Vamos No me entendía ni yo Me daba vergüenza hasta ir a trabajar Me daré algo Te daré algo por las molestias La MO04 Fuerza Y vamos a Sí, 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 sí Yo quiero Mochila Tuvo MTMO Y fuerza ¿Quién puede aprender fuerza? Todo el mundo Vale Pues Agro O no 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 Sí Se la voy a enseñar a Rizu mismo Porque Rizu tiene todo ataque tipo normal Y Agro Agro Bueno, Leiron en este caso Tiene los Ataques Tiene los puños elementales Si puedo aprender puño hielo Eso sería brutal Vamos a ver si puedo aprender puño hielo Oh Sí, señor Qué pedazo de Pokémon Qué pedazo de Pokémon El timbre No, 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 no Quería quitarle triple patada Quería quitarle triple patada Dios Dios Qué rabia He perdido un puño fuego Dios Qué rabia me da Sí Quiero utilizar fuerza Va Me va a ahorrar Dios Puño fuego Lo voy a echar de menos Lo voy a echar de menos No sé qué es una MT A ver Pokémon Vuelo Ciudad azulona En Ciudad azulona Hay MT Y creo que no las compré Entonces Podría estar ahí puño fuego ¿Cuál es el sitio de la MT? Tienda de MT A ver Joder Va, abuelo Yo capturé Yo capturé Aquí en la ruta 11 En la ruta 12 No he capturado No he capturado En la 13 Tampoco En la 14 Tampoco Y en la 15 Tampoco Tenemos aquí un montón de rutas Para capturar Gente Tenemos un montón de rutas Para capturar Ahí sí sale algo decente Quiero ir a por la medalla Pero no sé si no sale algo decente A ver Vuelo Vuelta por la banda Y lo dejamos por aquí Gente No me da cuenta del tiempo Porque el capítulo Se ha quedado ya Bastante largo parece Así que Pues hoy gente Poquito más Si os ha gustado el capítulo De Pokémon Rojo Fuego Random Vlog De hoy le podéis dar a like Dejadme un buen comentario Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Gente Adiós Adiós